Tras la publicación del volante de los más buscados de Valledupar, la policía ha capturado a dos de los hombres que allí aparecen. Uno de ellos es River Alberto Morillo Aragón, de 22 años, natural de Santa Marta Magdalena. El sujeto tenía vigente una orden de captura emanada por el juzgado primero penal municipal con fusiones de control de garantía por el delito de hurto calificado de automotor en menor cuantía. Ya van dos, precisamente dos delincuentes que estaban dentro del cartel de los más buscados y vamos a seguir trabajando. La aprehensión se llevó a cabo mediante un competitivo policial en la calle 29 con carrera 4F del barrio Villa del Rosario de Valledupar y dejado a disposición de la Fiscalía 34 local. El hombre registra notaciones judiciales por el delito de hurto agravado y amenazas. Y aquí es importante ese acompañamiento que nos hace la ciudadanía en el tema de la información. El primer detenido fue José Carlos Campos Rodríguez, quien era requerido por el juzgado primero penal municipal con fusiones de control de garantías ambulante de Valledupar por el delito de tráfico de fabricación o portes de estupefacientes. Es un trabajo integral que poco a poco nos va generando y nos va mostrando resultados. Eso no quiere decir que se haya acabado la delincuencia en Valledupar, pero sí la hemos reducido y vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando. Dos millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades a quienes entreguen información que permita capturar a quienes aparecen en el volante. Sí. 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 Sí.